qué tal amigos del día de hoy estamos aquí en la cullera huerta para realizar lo que son las pozas con estas estos paneles sigamos así ahora tengo así recordarán que en algún anterior vídeo ya no estaba mostrándoles como estaba teniendo el espero las tenía en el tal punto y les estoy pasando acá trataría de ordenar un poco pero la idea es pasarles acá haciendo pozas con esa malla y teniendo estas jaulas sobre el suelo para aprovechar así un poco el espacio entonces de ésta va a ser una división aquí para tener pozas de aquí y como verán está hecho solo de marilla y más la malla está amarrada y está doblada aquí en esta parte para que no tenga filos para que no se puedan lastimar como verán esta es varilla de 12 ese es varilla de 10 en la parte de abajo y en las parantes es varilla igual de 12 el alto es de 50 centímetros y tenemos 20 centímetros allá para enterrar y para que no sé no se nos mueva vamos a ponerle bueno ya tengo estas divisiones y lo que me queda es limpiar esto para poner esta de aquí hasta lo voy a limpiar para ya tener listo el espacio bueno y así va quedando ya está clavado ahí ya y allá y ya tenemos aquí las cosas para nuestros coyes ahora lo que falta es en estas partes amarrarle para que se pegue bien la malla igual manera y ya ya bueno acá ya no tienes donde amarrarse pero ya si amarramos aquí ya no se va a salir para allá vamos a amarrarle y a dejarle listo y listo ya está amarrado tenemos listas las pozas y bueno aquí estamos aparte de aquí vamos a sacarles tenemos tres pozas disponibles así que podemos sacarles cualquiera de ellos menos a ellas porque están están pariendo y para ello necesitamos asimismo una jaula una poza de estas mismas dimensiones de las mismas características y obviamente para ellos ya podemos utilizar las pozas las que ya tenemos hechas así que vamos a pasarles a ver a ellos vamos a pasarles si ellos vamos a pasarles y y ¡Gracias! 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 Bueno, después de estar convertiéndome a todos, ya los tenemos ahí. Y les vamos a poner aquí Con cuidado Sin que se golpee Listos Y ya los siguientes Bueno, aquí tenemos ya los últimos A ver, bájense Eso Con cuidado Listo Se quieren quedar A ver, vamos a bajarles Listo Ya tenemos ya A todos Los de ese lado Y les vamos a dar Hierro Listo Y ahí se van a quedar ya comiendo Y así voy a seguir Adecuando este espacio de aquí Esa jaula Pondremos por allá O donde se acomode Y todo ese espacio Entonces Si les gustó el video No olviden suscribirse Estar atentos a más videos Y pasarla bien Hasta luego Aquí tenemos ya Amén.